Bueno amigos, en el día de hoy nos encontramos en la finca Don Martiniano, él pues nos está haciendo un recuento aquí por los alrededores de la finca, explicándonos todo el proceso que viene adelantando aquí en la siembra del cultivo de plátano, la naranja, el mango. Cuéntenos un poquito Don Martiniano, ¿dónde nació esa idea, esa iniciativa de formar su finca en todos estos productos que usted tiene aquí en la finca? Pues yo he tratado de tener una finca como que haya de todo para hacer suficiente uno que en la finca uno tenga la vaquita de leche, el pescado, el café, el látano, para no depender tanto uno de la galería, todo, ¿cierto? Cuéntenos Don Martiniano, ¿qué tiene usted aquí en su finca? O sea, ¿qué le ha sembrado? ¿Cuántas hectáreas son la finca? ¿Qué le tiene sembrado? ¿En qué variedad? ¿Qué podemos encontrar aquí en la finca de usted? Esta es una pequeña finca, hay cuatro hectáreas, estamos, hay café, hay plátano, hay de varias clases de café también tenemos, frutales, de varias frutas, y hay pescado también. Oh, qué chévere. Bueno, ¿y frutales qué podemos encontrar? ¿Cómo qué frutos? Guayaba, mango, guayaba, tenemos aranzá, tenemos borojón, tenemos varias clases de mandarina también, piña también. Muy importante. O sea, ¿y todo eso le sirve a ustedes también para la venta y para el consumo aquí de...? Pues sí, por lo pronto no estamos produciendo cantidad, sino más que todo para el gasto local. Pero, ¿qué recomiendan a las personas que tienen fincas pequeñas y que de pronto quieran hacer ese proceso de tener varios cultivos? O sea, ¿en qué se incentiva la gente? O sea, ¿cómo ve ese proyecto? ¿Es muy bueno para la gente? Pues, de pronto sí, no es tan rentable, pero lo bueno es uno no depender de pronto cómo pasar a los paros cuando llegan. Uno en una finca está, no pasa necesidades porque tiene la comida ahí. Y pues no, es suficiente uno para... ya lo que va a tener que comprar uno en el mercado es... Muy poco. Es poco. Pero sí, alguna parte económica también se ve beneficiado, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno. Claro. Entonces, invitarlos a ustedes para que creen su finca, elaboren las estrategias, las mejores que les parezcan. Aquí, pues, Don Martiñano nos cuenta que en las cuatro hectáreas, como ven, pues tiene cultivo de café, tiene cultivo de diferentes frutales, ¿sí? Y también tiene un cultivo de piscicultura, ¿sí? Aquí pueden encontrar también tilapia. ¿Tiene tilapia cachama o tiene...? Sí, cachama y sábalo. Sábalo también podemos encontrar. Entonces, son fincas autosuficientes que sirven para el consumo del hogar y también para sacar producción. Entonces, muchísimas gracias. Le agradecemos, Don Martiñano. Entonces, vamos a continuar aquí con el recorrido.